¿Qué pasa con Rafael Fermán Cano? Los hechos ocurrieron en el hostal que se ubica sobre la carretera federal 180, a la altura de la desviación a Wayapan. El exalcalde iba en compañía de dos personas quienes fueron despojadas de sus pertenencias, pero a él se lo llevaron por la fuerza a bordo de un vehículo. Al paso de las horas las autoridades seguían buscando a Rafael sin que tuvieran noticias, la familia se mentirme. Al tanto de la investigación.